Vale el chile mierda Otra vez Ahora le llego a la joda Ahora si le llego Ahora si Ahora le llego a la joda No No No, no lo sepas No 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 Coño, regalado, vale No, vale Que has re hecho, chavo No, vale, que va, no me pasa esta mierda Oh no, es Saban, solo es Saban Un peligro las haces así Regalado, si, sucerado Bien, sucerado te regaló Buena Era chido Era chido